Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión, día 16 de la huelga del sector de metal y reunión express la que hemos vivido esta mañana en el Orecla por segundo día consecutivo sin mediadores. Después de que ayer hubiese una jornada maratoniana, más de siete horas reunidos, las partes han acabado rápidamente. Eso sí, se han citado para mañana sábado y parece que en este caso sí que se van produciendo ciertos acercamientos entre las posturas, abandonando la tensión de los días anteriores. Más temas. Finalmente, después de dos años sin celebraciones presenciales a causa de la situación sanitaria, el jueves 16, el domingo 19 de junio, dependiendo de cada país, los católicos regresan a las calles para adorar el Santísimo Sacramento del altar y brindar un testimonio público de fe. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, presidirá este domingo 19 de junio en la Catedral la Misa por la Festividad del Corpus Christi, que dará paso a la procesión por la ciudad, una tradición que los últimos dos años, a consecuencia del COVID, se ha visto afectada por las restricciones. Caritas celebran esta jornada al Día de Caridad y las colectas del fin de semana irán destinadas a esta institución de la Iglesia. Una celebración, la del Corpus, en la que participarán varios niños que acaban de recibir su primera comunión durante la última Pascua, así como numerosos miembros de la Junta de Cofradías Penitenciales de la capital. En esta jornada se invita a reflexionar sobre la presencia real de Jesús en el Sacramento del altar, bajo las especies del pan y el vino. Por eso, en este día el Santísimo sale en procesión por las calles para bendecir a los fieles y recibir de ellos la adoración. Tras la Eucaristía se inicia la tradicional procesión del Corpus por las calles del centro de la ciudad, en la que se porta la custodia como símbolo de homenaje de los fieles a Jesucristo. Una procesión que partirá de la plaza del Obispo, Eguino y Trecu para después recorrer las calles de Alfonso XIII, Calvosotelo, Plaza Porticada y Juan de Herrera, donde se efectuará una parada ante la parroquia de la Anunciación. Después procesionará por la calle Puente y se retornará por Calvosotelo, Alfonso XIII, Somorrostro, para así llegar de nuevo a la Catedral. Actualizamos la situación epidemiológica hoy sí con los datos de fallecimiento por COVID, porque el Cante había registrado un nuevo muerto, elevando el total a 910 personas durante la pandemia. Además, 110 positivos nuevos es el balance que nos dejan los datos del jueves, mientras que una persona menos ingresada en planta, con 34 pacientes, y siguen siendo 4 los que están en la UCI. La incidencia a mayores de 60 años está en 568 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, quedándose en 289 casos a 7 días. Y nos vamos ya hasta Santander, donde el consejero de Obras Públicas y la alcaldesa de la ciudad han presentado hoy la renovación de todo el entorno de la calle Prado San Roque. Se trata del barrio Entre Huertas y se va a hacer una obra de casi 2 millones de euros, financiada más o menos al 50% entre ambas administraciones, dentro del Plan de Inversiones Municipales. Las obras han comenzado esta misma mañana y se extenderán un año. Unas calles que cambiarán completamente con aceras, servicio, mobiliario urbano y al que se le va a dar un tinte cultural. Y un tinte cultural. Es un barrio que se preocupa mucho por la cultura, hace muchísimas actividades para niños dentro de la asociación de vecinos y tendremos diferentes guiños a la cultura. El primero es que el mobiliario urbano, hay un banco que es como un libro, que va a ser muy bonito. Porque lo que hace es mejorar claramente un espacio que se encontraba deteriorado y que de alguna forma tiene una institución estratégica en la ciudad de Santander, pero que sin embargo con muchos vecinos, con mucha población y que necesitaba ya no un lavado de caras, sino una actuación como ha desarrollado integral de todo ello. La construcción de la gasolinera junto al Instituto Cantabria en Santander llegará hasta el Congreso de los Diputados. Será el regionalista José María Mazón el que plantea este tema para saber si se puede limitar la instalación de la gasolinera por interés general. ¿Puede el Ayuntamiento de Santander hacer una modificación que permita en determinadas condiciones y justificadamente poner limitaciones a las gasolineras en sus términos? Difícilmente se pueda retrotraer la situación actual entre Puente 53, a bien entender, pero haremos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. El puerto de Laredo ya cuenta con una nueva rampa de acceso desde el aparcamiento, una obra ejecutada por la Consejería de Obras Públicas con una inversión de 147.000 euros que permitirá ganar operatividad. Además, también se han puesto en servicio accesos peatonales desde el vial y se espera que el aparcamiento situado en la planta inferior entre en funcionamiento el próximo 1 de julio, con un servicio de seguridad durante todo el periodo estival. Una obra de gran importancia para este puerto. Creo que permite mejorar muchísimo la actividad del puerto pesquero porque lo que hace es quitar de vehículos todos los alrededores de la lonja, que esos vehículos puedan estar aquí durante todo el año y que de alguna forma además la gente no tenga que estar pasando por lugares por los cuales se está trabajando de una forma importante por parte del sector pesquero. Porque en lo que nosotros miramos, desde luego no de ahora sino de anteriores años, pues esta facilidad de tener este aparcamiento aquí para una zona turística con todo lo que conlleva, pues es de mucho agradecer. Un puerto de Laredo en el que además se están realizando obras de dragado para mejorar todo el acceso de los barcos. En la parte correspondiente a la dársena y efectivamente estamos haciendo un dragado de casi casi 60.000 metros cúbicos entre lo que sería lo que es la Bocana, que se lleva la mayor parte, unos 30.000 metros cúbicos aproximadamente, la parte pesquera con otros 16.000 metros cúbicos y luego la parte de las embarcaciones de mayor tamaño del puerto deportivo, la más próxima a la zona pesquera con otros 8.000 metros cúbicos. Tiempo ya para la cultura. Esta semana les hemos contado muchos de los estrenos de la Filmoteca Mario Camus en Santander como Introducción o Cautivos del Mal. Hoy nos quedamos con El Pisito, que podrán ver el domingo en doble sesión, a las 8 menos cuarto y a las 9 y media en la Filmoteca Mario Camus en Santander. A ver, dime. No he pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. Película de 1958 de Marco Ferreri, El Pisito, cuenta la historia de Rodolfo y Petrita, que con 12 años de relaciones buscan un piso para poder casarse y que se está convirtiendo en una búsqueda imposible. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nos vemos entonces. De momento, les dejamos con Comprometidos.